Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, empezamos un día más con tu lectura. Bueno, vamos a ver, para las personas que estáis en pareja, vemos economía, trabajo y después parte sentimental. Recordaros que esto es algo general, que no puede aplicar a todo el mundo, cada persona vive una situación completamente diferente. Te llega un cambio de rumbo, un cambio de rumbo que va a ser muy, muy positivo para tu vida, estos cambios. Nuevas comunicaciones, vienen como nuevas relaciones comerciales. Vas a iniciar relaciones comerciales con otras personas, como si hicieses algún negocio, como si empezases un emprendimiento, un negocio, un nuevo proyecto. Te llega comunicación rápida sobre algo que estás esperando, alguna documentación, el resultado de cualquier tipo, o pruebas médicas, o un acceso a la universidad, o para un trabajo, o una oposición que hayas terminado. Cuando llega esa noticia, viene rápido, esa noticia que estás esperando, toma de decisiones con respecto a un viaje, a una salida, o que te han propuesto, o que tú quieres hacer ese cambio ya por tu cuenta, pero es por tema de trabajo. Esta salida no es por vacaciones, no, no es un viaje de vacaciones, y es un viaje largo, no es un viaje de estar cerquita, que sea un trabajo que tengas que viajar, no. Es un viaje con un destino que es lejos de donde ahora mismo resides. Toma de decisiones, toma de decisiones, estas decisiones van a ser importantes y muy positivas para tu vida, porque traen, como te diría yo, traen bendiciones a tu vida, traen nuevos contactos, nuevas amistades, nuevas alianzas, nuevas propuestas, cosas nuevas, muy positivas, eh. Pero viene con un cambio importante de residencia, de sitio, de donde habitas actualmente. No tengas dudas, no tengas miedos, porque tus sueños, digamos que los vas a ver cumplidos. Vas a tener personas que van a estar a tu lado apoyándote y ayudándote también, vas a recibir esa ayuda de algunas personas. Así que, a centrarse en la toma de decisiones, va a ser importante. Bueno, vamos a ver ahora, para el tema sentimental. Bueno, tenemos avances, tenemos, puede que tengamos cosas por hacer pendientes, tenemos tareas pendientes por hacer. Sí, claro que sí, siempre podemos mejorar nuestra actitud, podemos mejorar nuestra forma de actuar, de ser, podemos mejorar siempre, siempre, todas las personas podemos mejorar. Bueno, tienes conexión con tu pareja, con la persona que estás actualmente, tienes conexión, o la vas a tener más adelante, vas a tener más conexión, eh. Vas a recibir una ayuda, una ayuda de alguna persona que está a tu lado, que está muy cerca de ti, una ayuda también puede ser económica, eh. Bueno, a ver, vienen algunos cambios en esta relación de pareja, las cosas están bastante, bastante equilibradas en esta relación. Vamos a ver algo que me gusta a mí ver, el tema sentimental. Bueno, esta relación romántica es una relación que hay, hay sentimientos por parte de los dos, eso es lo que más, lo que más me interesa a mí saber, porque habiendo sentimientos, todos los problemas que puedan surgir se arreglan, ¿no? Viene también una salida, un viaje corto, de pocos días, fin de semana, pero viene como una salida, una escapada, que esto va a venir muy bien. Hay momentos también, hay momentos también, te vas a juntar con familia, con otras personas para una celebración, eh. Y sí, hay sentimientos de amor y la relación va a empezar a ir más, más dinámica, porque te has podido notar como que la relación estaba un poco paradita, como que las cosas no avanzaban, ¿no? Y eso se va a cambiar. Vais a hacer también varios planes en conjunto, vais a planear cosas de cara al futuro, vais a empezar a hacer planes. Bueno, seguimos, continuamos, vamos ahora con tu lectura, para las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver lo que es la economía y el trabajo. ¡Uh, qué bien! Abundancia, abundancia, abundancia. Y cuando digo abundancia, es que es abundancia. Algunos estés que quieres iniciar alguna cosa, como un pequeño negocio, un emprendimiento con otras personas. Eso va a ser muy, muy, muy positivo. Lo estás dudando, le estás dando muchas vueltas, ¿vale? No le des tantas vueltas, es positivo para tu vida, muy positivo. Eso que tienes en mente, esa idea, vas a hacer alianzas comerciales con otras personas, pero te toma tiempo esto. Y también vas a tener que tomar muchas decisiones, porque el que decidas poner en marcha una idea es estar tomando decisiones constantemente. Otros vais a recibir una noticia que estáis esperando, una documentación, unos papeles, algo que estáis esperando y eso llega. Es inminente, en unos pocos días eso va a llegar, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con el tema sentimental para las personas que no tenéis pareja, que estáis solos, que estáis solas. Bueno, vamos a conocer a alguien. Te llega que tú te vas a empezar a relacionar con una persona, ¿vale? Esta persona te va a hablar bonito, te va a hablar de una relación sentimental, de empezar una relación sentimental, una relación de pareja, una relación de compromiso rápidamente, ¿vale? Pero, pero, despacio, despacio, porque antes tienen que pasar una serie de cosas, una serie de circunstancias, se tienen que acomodar y se tienen que resolver antes de lanzarse a una relación más, más en serio, como digo yo, ¿no? Esta persona tiene familia, tiene hijos, ¿vale? Y no ha desconectado todavía, no ha roto, ¿eh? Porque, digamos, esa etapa con su anterior pareja no la ha roto definitivamente. Por lo tanto, esa otra persona, en el momento que se entere y sepa que ha iniciado una nueva relación, va a fastidiar muchísimo, muchísimo. Por eso digo que, pasito a pasito, que a esta persona también le dé tiempo a regularizar su situación sentimental, porque si no se han cerrado etapas, no se han cerrado ciclos anteriores y empezamos y iniciamos, eso es una catástrofe. Al final salpica todo el mundo y todo el mundo escapa mal, así que vamos a dar también tiempo a esa persona que pueda cerrar su etapa, su círculo, ¿vale? Gracias. Gracias.